Maldita sea, de mierda, de mierda, de mierda, de mierda, de mierda Ahora ensándalo, voy a sexo Maldita sea, de mierda, de mierda, de mierda, de mierda Maldita sea, de mierda, de mierda, de mierda, de mierda, de mierda Maldita sea, de mierda, 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 de mier Ya no puedo ir a la iglesia Maldita sea Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Maldita sea Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Maldita sea Qué mierda Qué mierda Qué mierda Maldita sea Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Maldita sea Qué mierda Qué mierda Qué mierda Qué mierda Maldita sea la cinta ¡Gracias!